Lo lindo que es estar en Rocha. La semana pasada me llamó Diego, me llamó la mamá de Diego, que Diego tiene problemas con el uso de sustancias. Yo le dije, ¿y cómo está él? Me dijo, esperá que te lo paso que está acá al lado mío. Entonces me lo pasó y me dijo, yo soy Diego Adito. No, sabés que no sos Diego Adito, sos Diego Persona. Pero a nadie le surge ponerse de apellido la patología que ostenta. Eso es responsabilidad nuestra. Nosotros somos los que le ponemos el sello en la frente, la estrella abordada. ¿Desde cuándo empezamos con esa lógica de estigmatización? Bueno, la primer, primum non nocere, decimos los médicos. La primera cosa es no dañar. Y entonces, por lo tanto, trabajemos contra el estigma de los usuarios problemáticos de drogas. Trabajemos contra el estigma de los usuarios problemáticos. No aumentemos el estigma toda vez que lo tratamos de sucios, cada vez que decimos que el que no usa drogas está limpio. La vida es, mientras tanto, es, mientras tanto, la vida de Diego y la vida de cada uno de nosotros. Mientras que se cumplen las promesas de todos. Y eso, viste que cada vez que llegan las campañas electorales nos van a llegar las promesas de todos los que nos proponen sanción quirúrgica para el problema de las drogas. Estirpar el mal. Nos están mintiendo. Tenemos que hacernos a la idea de que vamos a convivir con este problema. Si me diga, vamos a convivir con este problema. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos y disminuir los daños de esa convivencia. Y el que te diga que tiene el punto final, te mintió. Te mintió. No le creas. Desconfía. Ahora, la vida es, mientras tanto, y, mientras tanto, tenemos que hacer logros que trasciendan porque estas cosas no son para el brillo personal de ninguno de nosotros. Hoy venimos acá a esta inauguración y nos encontramos con un edificio precioso, con paredes solidas. ¿No sabés lo que importa? Lo que va a haber adentro. Los equipos técnicos. Tenemos que respetar a nuestros técnicos. Tenemos que respetar los aprendizajes, la acumulación de aprendizajes. Ninguno de nosotros es el dueño de la verdad. Ninguno de nosotros se la sabe todo. Respetemos las decisiones de los técnicos. Respetemos las construcciones históricas, que no son construcciones de ladrillos. Son construcciones de saberes, son compartir. Y Uruguay hace muchos años que hizo una apuesta por la interinstitucionalidad. Y yo estoy muy contento que quienes me presidieron hablaron de la interinstitucionalidad. El año pasado, el presidente de la República nos convocó para el Plan Nacional de Salud, Mental y Adicciones. Para una inversión inédita en este sentido. Y no me convocó a mí. Convocó a las instituciones para que conversáramos, para que dialogáramos, porque ese es nuestro deber. Y eso es lo que viene haciendo Mides, eso es lo que viene haciendo ACE, eso es lo que viene haciendo el MSP, eso es lo que siguen haciendo las instituciones involucradas. Tenemos que seguir trabajando y coordinando. Y además esta experiencia de Rocha, lo voy a decir porque además me siento particularmente involucrado, doctora, cuenta con la presencia del prestador privado. A mí me parece que eso no es poco, es muy importante. Es muy importante. Ojalá, ¿por qué todos pensamos que este problema de salud se tiene que resolver en paralelo al Sistema Nacional Integrado de Salud? De ninguna manera. El que crea que hay que crear una red paralela, o el que crea que cada uno tiene que tener su propia red, es que está mirando con luces cortas. Además, Comero, yo me siento muy involucrado, era un amigo acá, el doctor Jesús Magaláes Arostedi, que falleció hace unos años y que es una persona muy querida por nosotros. Así que agradezco la presencia del prestador privado. Tenemos que trabajar para trascender los periodos de gobierno, para hacer del país mejor. Y el país mejor no son cinco años ni quince. El país mejor es que dejemos cosas sólidas, que dejemos construcciones, que ninguno de nosotros se sienta refundacional y que aprendamos que es entre todos. Así que muchas gracias y adelante por eso. Acá tenemos que agradecer a organizaciones públicas y organizaciones privadas. Como dijo el doctor Rodillo, es muy importante que el prestador privado esté y participe en todo esto, porque es una política social en común que tenemos que tener todos. Tacuarembó, Durazno, Flores, Florida, Colonia, Rocha ahora, próximamente La Valleja, próximamente en breve, en 15 días, próximo día de 15 o 20 días, Durazno. Eso es lo que nos pidió usted, señor presidente, que nos encargue, pidió al doctor Cipriani en el 2020 y al doctor Sosa que se encargaran de la salud mental y de la descentralización. También Montevideo y Canelones. En eso estamos trabajando, en lo que es descentralización, porque somos todos un país y tenemos que estar en todos lados. Un amigo mío hace muchos años me escuchó hablar de los adictos. Este amigo mío tiene adicciones hace muchos años, 20 años que no consume, pero él se dice que tiene adicciones. Y me dijo, Luis, no digas adicto. Decime que yo tengo una adicción. Vos decías una estrella. A mí, en realidad, lo que me surge es decir un tatuaje. Es como que te tatúan que sos adicto. O sea, ya la definición esa no pasa a ser una, no es una acción, es un componente de tu ser. Y para ti y para el que te aborda es complejo. Si fuera una religión, diríamos alguien que comete un pecado, no un pecador. Porque ese es el problema de esta persona. Que por determinadas circunstancias, determinadas razones, termina cayendo en una adicción. Que puede ser la ludopatía, que puede ser las drogas, que puede ser el alcohol. Venimos ahora de inaugurar un centro con el Mides, con el Inju, una gurizada muy linda, con muchas ganas, muy generosa, llena de cariño, ganas de hacer cosas. Ni silencio, ni tabú. Yo creo que no es casualidad que a esta hora estemos acá. Porque en realidad, lo que puede suceder, si aquella puerta no está abierta a tiempo, es que vengan a esta que por suerte está abierta. Porque supongamos que allá no se llega y acá no hay una puerta, es muy complejo. Me alegro mucho de que esté la salud involucrada. porque todos sabemos que el proceso de recibir una persona bajo los efectos de la droga no es de arranque para un psicólogo. Cuando está arriba, cuando está en pleno trance, cuando está, es para la salud. la salud integralmente. La salud desde un psiquiatra hasta un internista, hasta químicamente y con medicamentos. Porque esa persona no puede ingresar de un día para el otro acá. Y por eso, el que esté integrado este sistema y esta puerta esté abierta para nosotros es muy importante. También se decía de la de la cercanía. Lo decía José Luis. Yo ahora, está Andrea por ahí, me acuerdo de la inauguración del de Florida, una tardecita preciosa, hicimos varias inauguraciones y me acuerdo de las madres, discúlpenme los padres, pero en realidad por lo general lo que cargan con la mochila en estos temas son más las madres que los padres. Y claro, peregrinan por todos lados y con suerte capaz que llegan a un lugar privado. Pero ¿cuánto cuesta una internación diurna? ¿Cuánto cuesta? Ni que hablar cuando es una internación durante todo el día es mucha plata. Ya sé, cualquier familia va a gastar todo lo que tenga y se va a empeñar con tal de que su familiar, ya sea un hijo, un nieto, un sobrino, esté mejor. pero esto creo que era un debe del gobierno. Y por eso en la rendición de cuentas, la última que tuvimos, dijimos, bueno, ahora salud mental. Que capaz que no se tocan, no son ladrillos, en este caso es un hogar, espero que esto sea un hogar más que una casa. Pero que siempre fue complejo y que además después de la pandemia se disparó. la pandemia si ya era importante, si ya era necesario, imagínese después de la pandemia. Porque todavía yo no sé si está realmente medido la soledad que se vivió, la falta de procesos de sociabilización. Todos esos cambios repercuten en una persona, en un ser humano que es esencialmente un ser social que necesita el contacto cotidiano con sus pares y con sus iguales. Y por eso el abrir una puerta, el tener un lugar, el que esté coordinado con el resto del sistema, el que esté cerca. Porque cuando alguien consume droga problemáticamente arrastra a toda la familia. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista del arrastra que obviamente él arrastra un tema afectivo. Pero todos van atrás de él. Y si se tienen que ir hasta Montevideo, van a ir a Montevideo. No sé cómo van a ser, pero van, pecharán un familiar, un amigo, van a ir a Montevideo. Y por eso la descentralización es importantísimo en casi todo. Aún hoy, en la época de la virtualidad, hay lugares que nunca van a dejar de ser necesaria la descentralización humana, la tangible, la que te toca, la que te mira, la que te entiende. Porque, capaz que alguno que está más desarrollado en esto me pelea, pero esto no se atiende por Zoom. Ese contacto sin cámara, sin algo que sea realmente en el mismo lugar es fundamental cuando estamos tratando estos temas. por eso acá no hay un gasto, acá hay inversión. Hay inversión en salud y hay inversión en vida. Esto hoy es una inversión en vida. Y por eso una vez más acá en Rocha yo le decía a Alejo hace un rato, ahora tenemos al primer intendente surfista del país, le decía hemos estado en muchas inauguraciones en Rocha y es importantísima, culturales, deportiva, puentes, rutas, lo que sea. Ahora, las dos de hoy para mí tienen un significado especial porque va de la piel para adentro, va de la piel para lo que somos y si no estamos bien todo el resto no lo vamos a disfrutar. y por eso también que el Estado tenga la capacidad de discernir aquello que quizás es invisible a los ojos pero es vital para muchas familias a mí me hace sentir orgulloso del gobierno al cual pertenezco. que quizás deérgico no lo vamos a disfrutar y en este momento se nos